Hola, bienvenido a Xpikos, tu canal sobre robótica e inteligencia artificial. Al finalizar este vídeo encontrarás un botón que deberás de pulsar para iniciar la reproducción del primer vídeo de esta lista sobre el tema lógica borrosa. Pero antes, debes de saber algo sobre la organización de los vídeos de esta lista de reproducción. En concreto, en ella encontrarás un vídeo hablando sobre las librerías necesarias para ejecutar el algoritmo en cuestión, así como sobre el preprocesamiento que es necesario realizar a los datos para poder llevar a cabo el entrenamiento del sistema. Otro vídeo aclarando la construcción del modelo encargado del aprendizaje. Otro más explicando el proceso de entrenamiento del modelo. Y por último, otro vídeo comprobando si el algoritmo ha aprendido correctamente. Por otra parte, los vídeos que contienen el símbolo de una píldora son vídeos especialmente pensados para aquellos que ya tengan un nivel avanzado o para aquellas personas que simplemente quieran tener una idea general del tema. Pero si lo que buscas es un único vídeo que contenga toda la información anterior, también podrás encontrarlo en esta lista de reproducción. Y ahora sí, ya puedes pinchar en el botón que aparecerá por aquí arriba para iniciar la reproducción del primer vídeo de esta lista. Y no olvides suscribirte al canal, compartirlo en las redes sociales, darle a like y dejar tus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.